Bueno, como estaba previsto que en el cuartel se iban a presentar las dos fuerzas políticas, esto lo veníamos hablando con el cuerpo activo y hasta tres días atrás lo juntamos con las dos listas y lo que le planteé es que si había enfrentamiento político, que eran los cabecillas de frenar la situación. Y bueno, después las discusiones que se generan con el tema del estatuto, tanto si avalan los socios de los padrones o si tienen que votar con los socios de la cooperativa, creo que una vez por todas tendrán que empezar a hacer una asamblea extraordinaria y reformar el estatuto para que cuando llegue a la asamblea no haya más margen de errores y discusiones y la gente venga a votar tranquila. Por ahí lo que veo que hay gente que se fue enojada, hay otros que están festejando, bueno, esto es así, o sea, uno gana, uno pierde, el que gana festeja y el que pierde se va, más allá del que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, o sea, yo pienso que ahora el cuerpo activo con comisión directiva, puerta cerrada, vamos a tener que trabajar muy bien lo que queremos porque siempre pasa lo mismo, cuando está bien el cuerpo activo se descarrila los directivos o cuando están los directivos se descarrila el cuerpo activo, o sea, una institución que llegó, porque entró en la política o llegó a quedar un bombero que salía con aspirantes y eso es lo que nosotros hacemos, fuerza para que no llegue a eso. Y bueno, un poco lo dio, escuchar hablar de un lado o del otro y uno lo ha estudiado el estatuto, lo ha rendido, ha rendido la ley del bombero también, te da como gana de hablar y expresar cómo son las cosas, pero hay un momento que la gente está en una situación que no entienden y que van por un fanatismo y no van a escuchar, entonces se dio así, bueno, tendremos que trabajar con Gastón y su gente y a reformar el estatuto y ojalá que la asamblea cada vez se siga sumando más gente, pero más tranqui, con otro ambiente, porque esto es un pueblo chico que ya se venía viviendo como los enfrentamientos que podían llegar a tener acá adentro, nosotros la asamblea pasada también que se enfrentaron acá, nosotros los golpearon los portones, los miaron los portones, hasta que los gritaron impresentables, y la cual tal día hoy sigamos trabajando los 24 bomberos y a disposición de toda la sociedad, no de ningún color político, esa es la postura del bombero y así tiene que ser también los directivos, pero bueno, cada cual se junta, se hace sus comisiones, sus amistades y... ¿Tiene otro dolido, puede ser un poco, o con bronca, o dolido, con una mezcla de todo? Sí, porque el bombero lo que pasó hoy, vos lo vas a rendir, los planteas así y te aplazan, no te aprueban, entonces vos estás viendo eso en tu propia casa y bueno, queda a criterio cada uno, yo no estoy de acuerdo que se ha hecho eso, pero bueno, se habla que hay facultades, que se pueda hacer, y bueno, se hizo, se realizó, quedó todo firmado, y bueno, yo lo único, que esto no lo va a tirar para atrás, tenemos que juntarlo y seguir trabajando por la institución. Que hagan las cosas como tienen que ser y hacer reuniones más seguidas, nosotros con esta comisión hemos estado reuniendo 3, 4 veces al año, porque la he pedido yo y la mayoría lo fuimos con más dudas de lo que entrábamos, así que por eso hay que mejorar en eso, mejorar en eso, y tenemos que juntarlo todo, esto es una familia y le guste la cara a quien no le guste, en el cuerpo antiguo también, si le gusta el jefe o no le gusta el jefe, si le gusta quien va a cargo de la dotación, quien no va a cargo de la dotación, esa, por decirte, esa veladuría de atrás, sí, eso existe en todos lados, donde hay grupos, pero bueno, eso no va a hacer que nosotros bajemos los brazos. Hoy fue una asamblea más y bueno, hay que trabajar para la institución, o sea, tiene quien esté, o sea, acá no, porque me gustó o no me gustó como se dice, no quiere decir que el que está de presidente no está en un lugar merecido, no, yo no discuto eso, yo discuto que no quiero que la política entre dentro del cuartel, porque en su momento dividió mucho el cuerpo antiguo, y llegó hasta quedar prácticamente sin bomberos, y esto cada vez uno le mete más pilas, más horas, y cada bombero sabe, yo creo que con los 24 bomberos que somos, creo que se distribuyen prácticamente en el 100% de la localidad, si no es por llegado por un hermano, un tío, un sobrino, y sabe lo que se vive acá dentro. ¿Hay reunión interna después de una asamblea así de este tipo, limando alguna aspereza que de repente uno puede decir, bueno, yo estoy de acuerdo, el otro no está de acuerdo, o no, digamos? Y esto ya se venía hablando, ya hablamos con la dos lista, para que, por si había algún disturbio o algo, nada más por eso, y con el corte de las calles lo tuve que hacer yo, eso lo hice yo porque en la asamblea esa que también se enfrentaron la política acá adentro, si había una emergencia no podíamos salir porque era auto por todo lado, gente, entonces este año se vio eso y se decidió hacer eso, y bueno, sí, seguramente esta comisión va a asumir el primero de febrero, así que teóricamente nos tendríamos juntado una semana antes y a poner la charlada, o sea, para trabajar para la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!